Hola, yo soy Paula Ámpares, soy licenciada en manejo de recursos naturales y tengo un diplomado en manejo conductual de fauna silvestre bajo cuidado humano. Actualmente soy la encargada del programa de enriquecimiento ambiental aquí en la Fundación Prozoológicos. Este programa se encarga de que los animales presenten conductas propias de su especie, mejorando su bienestar tanto cognitivo como físico, empleando la técnica del enriquecimiento y la de condicionamiento operante con refuerzo positivo.